¿Se han comido los cerditos? Sí, y los he probado y son buenos, nena. Ya confirmamos que algunos residentes están comiendo a los cerdos vietnamitas que invaden las calles. ¿Son realmente aptos para consumo humano? La situación empeora cada día y se sale de control. Más de 150 cerdos. Entonces, de la noche a la mañana, mi mamá me dice, no, los solteros porque yo los veo por ahí. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Sí, esto, esto, da asco. Pero los cerdos no son la única invasión de animales. En Trujillo Alto, los monos se pasean entre las casas. Monos, serpientes venenosas y otros animales exóticos se multiplican alrededor de la isla. ¿Cómo llegaron y qué está haciendo recursos naturales para detener su propagación? Ella fue brutalmente asesinada hace 19 años. Él tuvo igual destino hace 12. Daisy Berríos fue asesinada el mes de junio del año 2000. Ángel Figueroa fue asesinado en noviembre de 2006. Estos casos, al día de hoy, no han sido esclarecidos. Sin embargo, no están olvidados. Están asignados a la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico. Todo este es el de Ángel Figueroa y este es el de Daisy Berríos. En esos expedientes podrían estar los nombres de los asesinos y de un momento a otro podrían enfrentar la justicia. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Ellos y ellas representan a sobre 10.000 personas en Puerto Rico. Personas HIV diagnosticadas con HIV positivo y pacientes de otras enfermedades que son transmisibles. Como saben, esta noche viene a hacer un reclamo al Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque los servicios y tratamientos que reciben están en peligro. Más adelante nos van a explicar por qué están en peligro los servicios de ellos. Pero antes, quiero que vean esto, señor director, si puede ahí arriba. Miren eso, vean eso. Eso es unos animales exóticos que llegaron en Puerto Rico como si fueran unas mascotas y están invadiendo peligrosamente decenas de comunidades en Puerto Rico hoy. De hecho, vean estos animales que están en el estudio porque son solo algunos. Ponme el escorpión, si se puede. Ese es el más miedo que yo le tengo de todos, por si acaso. Ese que está ahí. Eso que está ahí, hay montones y montones en Puerto Rico porque hay gente que los cogió como mascotitas. Pues esta noche, pendiente que tenemos la historia de cómo llegaron como lo que eran unas meras mascotas. Mientras que ahora, pues, ya no sabemos ni qué hacer con ellos. Está con nosotros la gente de Recursos Naturales y vamos a dialogar con ellos. También está con nosotros el secretario de Salud con quien vamos a dialogar. El Departamento de Agricultura está con nosotros y el Departamento de Recursos Naturales también es el que supone que trabaje con algunos de ellos. Pero, veremos a ver. Bueno, al igual que estos animales, los cerdos vietnamitas llegaron como mascotitas pequeñas y bonitas. Hasta que, hace unos meses, hicimos un reportaje de lo que se ha convertido en un problema. Pues resulta ser que lo soltaron en la calle a alguna gente y lo que nosotros dijimos hace tiempo, lo que acabamos de descubrir, es que vecinos en cantera están enfrentándose al problema. Y dijeron, vamos a resolver esto. ¿Cómo? Comiéndoselo. Llevamos meses denunciándolo en nuestro programa. Cada semana que pasa, la invasión de cerdos vietnamitas en las comunidades aledañas al Caño Martín Peña se vuelve peor. Esto es un problema que ha pasado de pequeño a súper mayor. Así es que deben de tomar acción, pero ya. Esto se ha convertido ya en una crisis, en una plaga. Cada cerda hembra puede parir de entre 10 y 12 cerditos cada tres meses. Así que si tuviéramos 10 en una sola calle, hembras, tendríamos 480 cerdos en un año. ¿Crees que este problema hubiese tomado esta magnitud si la invasión de cerdos fuera en el condado o en Miramar? Lo pongo en duda si hubiera tenido esa situación, porque ya que es un área turística, me imagino que hubieran tomado acción inmediatamente. Pero como somos las comunidades pobres y marginadas de acá del Caño, pues entonces vamos a dejarlo para algún día. Aunque se trata de una seria amenaza a la salud pública, las agencias de gobierno y el municipio de San Juan parecen estar más interesados en repartirse culpas que en buscar una solución real. El municipio insiste en que esto no es un problema que le corresponda resolver. Sin embargo, los cerdos no solo están en San Juan y afectan las vidas de los residentes de la ciudad, sino que la ley también subraya su responsabilidad. La ley 154 para el bienestar y protección de los animales establece que los municipios están obligados a atender con prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, así como el recogido y cuidado de estos. Un animal realengo es aquel que no tiene dueño conocido. En lugar de continuar haciendo reuniones y demás, es momento de la acción. No queremos que haya alguna desgracia, que haya uno de estos animales que muerda a algún niño que se le acerque o que haya alguna situación de salud pública relacionada a las enfermedades que estos animales pudieran transmitir. La semana pasada se repartió una carta en las comunidades donde se notificaba que se llevará a cabo un plan para capturar y eutanizar a los cerdos. Este programa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre aún no ha comenzado. No eutanizarlos, como dice la carta, es matarlos con el tiro de gracia, que todavía es más impactante. Varias organizaciones de bienestar animal habían comenzado un esfuerzo para colocar a los cerdos en corrales y esterilizarlos. Algunos vecinos aseguran que ese plan ya estaba dando resultados. Había unos corrales, allí había más de 150, porque yo fui, más de 150 cerdos. Entonces la noche de mañana mi mamá dice, no, los soltarles porque yo los veo por ahí. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Entonces, pues entonces que recursos naturales venga aquí a la comunidad para que vea cómo está eso. Porque eso, mira, es que me pongo gaga. Eso enferma a las expresiones aquí. Aquí esto, esto, da asco. Esta imagen ya se está haciendo habitual en el polígono, el llano del Espartal de Alicante. En España, donde estos animales también se han convertido en una plaga en algunas regiones, el gobierno acaba de prohibir que se tengan como mascotas. El decreto establece requisitos para quienes ya los tenían como esterilización y registro. Y es que estos cerdos pueden transmitir numerosas enfermedades. A pesar de las advertencias de expertos en salud pública, muchos residentes del área han optado por comérselos. ¿Usted se ha comido los cerditos? Sí, y los he probado y son buenos, nena. En verdad. Lo que pasa es que tú tienes que mantenerlos en limpieza. Coge unos chiquitos y los crío. Se cría como tú crías cualquier cerdo normal. Ahora, pues si tú los dejas por la laguna, pues caramba, va a coger bacterias, va a coger de esto, va a comer basura. No le preocupa lo que han dicho algunos veterinarios, que ellos pueden transmitir enfermedades. Eso es mentira, nena. Entonces, los otros lechones, los blancos, ¿no es lo mismo? Nena, se ven bueno. Te lo estoy diciendo en verdad. Te voy a invitar un día para que vengas a comer aquí. Hace un día yo escribí también sobre este tema en mi página de Facebook y me llegaron muchos comentarios de personas que aseguran que se están comiendo a los cerditos y de hecho enviaron estas fotos. Con nosotros se encuentra la doctora Cruz María Nazario, epidemióloga del recinto de Ciencias Médicas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Por qué no se pueden comer estos cerdos? Lo que pasa es que esos cerdos están siendo criados con basura, están expuestos a animales que los pueden enfermar, como aves que puedan estar contaminadas con influenza, igual que las ratas. No están siendo criados como se crían los cerditos que, por ejemplo, nos comemos cuando vamos a guabate, que están criados en unas condiciones adecuadas, con limpieza y con toda la higiene que se necesita para que sea un producto de consumo. Pero ¿existe una diferencia entre estos cerdos y el cerdo común ese que comemos en cuestión de la carne, de la anatomía? Yo creo que le puedes preguntar a los que están expuestos aquí, que conocen más de los animales, pero en realidad yo creo que son de la misma especie, son mucho más grasosos que los otros, porque si usted ve la barriga es bien grande, pero en realidad lo que es importante es que no están siendo cuidados ni criados para el consumo humano. Sí, a lo que voy es que como las personas dicen que los criantes de pequeños se abrió una diferencia en términos de las enfermedades que pueden transmitir. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden transmitir esto? Bueno, los cerdos pueden transmitir todas esas enfermedades que ustedes tienen en la pantalla. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, toxoplasmosis, una enfermedad que si se exponen las mujeres embarazadas, sus bebés pueden tener efectos congénitos bien importantes. Pero más que nada, en este momento a mí me preocupa la influenza, porque nosotros en el 2009 tuvimos una epidemia, pandemia a nivel de todo el mundo, que se originó en la convivencia entre cerdos y los humanos. Los cerdos infestan a los humanos y los humanos infestan a los cerdos. Ahora mismo tenemos sobre cuarenta y pico de mil casos de influenza en Puerto Rico, por lo tanto cualquier persona que tenga influenza y que viva cerquita de los animales, los puede también contagiar y podemos tener una enfermedad muy seria en Puerto Rico, una epidemia muy grave en Puerto Rico que luego vamos a tenernos que lamentar. Pero yendo específicamente a la pregunta del caballero que entrevistamos, si una persona coge un cerdito de estos dos de pequeño y lo cría con comida limpia, ¿el riesgo de estas enfermedades se reduce, digamos? Se reduce, claro que sí, pero entonces esa persona tiene que tener ese cerdito en un lugar protegido, protegido, cuidándolo con muchísimo esmero, que no se exponga a enfermedades, que no lo piquen los insectos que pueden transmitir otras cosas, que no estén al intemperie, que no coman basura. El problema es que nosotros lo que hemos visto es que muchas personas creen que tener un animal y quererlo es tirarle las sobras de la comida que ya pueden estar contaminadas, ya pueden tener problemas de infección. Así que eso no es querer a los animales, eso es maltratar a los animales. Si no se cuidan adecuadamente, los estamos maltratando. Muchas gracias, doctora. Paso contigo, Jay. Valeria, antes de que te vayas, me gustaría que pusieras nuevamente la foto primera, la primera que pusiste, la primera y la segunda, es rápido, por si acaso. Señor director, los animales, cuando los hacen, cuando los hacen, ahí está. Esa es una persona que dice que lo hizo, que lo cocinó. Y que es el segundo que cocina. Y que es el segundo que se cocina, dice que son puro jamón. Que eso es, bueno, y ponme la primera, la primera foto. Esa es, la primera, ¿verdad? Este es él diciendo, pues así lo cogí y terminé haciendo cochinillo, básicamente. Y fueron muchas personas, las personas que nos dijeron que lo estaban haciendo, lo que pasa es que no todo el mundo estuvo dispuesto a darnos entrevista en cámara, pero sí se está haciendo. Pero sí te dijeron, básicamente, que era común que lo estén consumiendo y demás. Bueno, con nosotros, gracias, Valeria y doctora. Bueno, Jay Fonseca, les puedo decir que a mí no me llama la atención probarlo. Pero lo voy a preguntar al secretario de Agricultura, Carlos Flores. ¿Usted lo ha probado, secretario? Para nada. ¿Lo probaría? Tampoco. Tampoco. Ok. También tengo a Gustavo Olivieri del gobierno federal, del Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos, y el doctor Alejandro Pérez, que es veterinario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, y le agradezco a ambos por estar con nosotros disponibles. Ok. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, se puede, ok, y esta es la pregunta, y secretario, yo sé que usted sabe de la porcinocultura, en Puerto Rico hay una industria de esto, en Guabate todos hemos ido y hemos visto. Yo puedo distinguir un cerdito que criamos en mi barrio, en Jaguar, y lo matamos allí en los días y le metemos manos, versus este otro cuando se cocina, porque yo lo veo bastante parecido. Sí, definitivamente se va a ver una diferencia. Toda esa estructura muscular lo define lo que es la alimentación de los animales, el cuido y la raza también. Estos animales son bien grasosos, no es que sea una carne magra, es una carne excesivamente grasosa. Lo que se ve en la foto, ustedes pueden ver, se veía ese cochinillo bien gordito, y cuando lo asa, pues tiene que haberle limpiado demasiada grasa. Esos no son animales para consumo. Realmente a nosotros como sector agrícola, lo que nos preocupa es que estos animales puedan acercarse a granjas donde pueden tener problemas de infectar o contaminar nuestra producción de cerdos. Ahora, secretario, usted, y verdad, perdóneme, vamos a verlo, brevemente. Perdóneme, señor director, yo sé que se me van a enojar allá arriba conmigo, pero yo no sé, como que si yo veo eso, yo no lo puedo distinguir. Usted de verdad cree que la gente normal, obviamente usted es un experto, pero alguien normal podría distinguir a este cerdito de otro de guabate. Realmente no lo puede distinguir porque todavía está vestido, tiene el cuero, pero cuando tú sacas ese cuero, debajo lo que vas a encontrar son unas capas de grasa que no son aptas para consumo. Realmente el problema que tiene, como decía la doctora, es que ustedes no saben qué está comiendo ese animal si fue mordido por una rata, si es exportador de leptopirosis, si es exportador de cualquiera fiebre actosa, de muchas enfermedades que aún después de esa adulta se puede contaminar. Así que no es un animal de consumo. La pregunta, yo sé que obviamente había una lucha de si le tocaba recursos naturales o le tocaba al municipio. Finalmente el gobierno hoy sale con que va a atender el asunto. ¿Qué van a hacer? Mira, realmente nunca ha habido una lucha. El Departamento de Agricultura en todo este proceso ha servido de asesor y nosotros desde el primer día sabemos lo que tenemos que hacer porque esto lo estamos haciendo en otros municipios de la isla. Nosotros hemos estado atendiendo otras especies y cerdos en otros municipios. O sea que no son necesariamente estos los únicos cerdos que son ahora mismo un problema social, o sea, un problema real. Hay gellares que están comiéndose los frutos. Esto ha ocurrido en otros municipios y con otras especies, en la haja, en aguacuelas. ¿Otro tipo de cerdos? ¿No este mismo? Este y otros cerdos también. O sea que estos son situaciones que ocurren cuando estas especies se salen de granja. En el caso de, después del huracán George, muchos de los otros cerdos se salieron de las granjas y se fueron al monte y prácticamente fue imposible recuperarlos y hubo que controlarlos de la misma manera. O sea que después de los huracanes ha sido normal que haya este tipo de eventos. Y es un protocolo bien sencillo y hay unas agencias para eso, se pide la ayuda y ellos controlan la situación. ¿Qué pueden hacer los federales por nosotros? Darnos la mano aquí. Bueno, realmente nosotros trabajamos directamente con este tipo de problemas desde el espectro, desde asesoría e implementación de estrategias de manejo y control. Y emoción. Nosotros podemos colaborar con agencias federales, con agencias estatales, con municipios y con el sector privado también. ¿Y qué van a hacer en este caso? Porque sabemos que ya es todo un problema y ya el otro día yo me encontré uno por ahí en el Museo de Arte. Claro. Como ustedes vieron, hoy el gobierno estatal dijo que va a tomar cartas en el asunto. Definitivamente lo que nosotros necesitamos es una petición formal y llegar a unos acuerdos que son parte del proceso para nosotros comenzar a atender esta necesidad que por tanto tiempo se está demarcando. Pero si usted mira, al frente de nosotros hay otros animales y evidentemente se ha vuelto un problema no de cerdos vietnamitas ni de otros cerdos como decía el secretario que están comiendo las frutas y están comiendo los productos que los agricultores tanto esmeros porque mire, si hay algo que hay que esmerarse de la agricultura y están ahí en lares, están ahí en la junta y están comiendo los frutos de los agricultores y son otro tipo de cerdos. Ustedes están viendo esto. Hay un problema serio con las gallinas de palo o sea, con los lagartos esto, ¿verdad? Hay un problema serio en tortuguero con lagartos, o sea, hemos visto que y como que no se toman cartas en el asunto suficiente para evitar que se convierta en lo que ya hoy día son estas iguanas de palo, las gallinas de palo que son simplemente ya imposibles de trabajar. Bueno, en el caso de Wildlife Services del Departamento de Agricultura Federal nosotros entramos a petición de las distintas agencias o entidades o sector privado. Cuando hacen ese acercamiento nosotros tenemos múltiples acuerdos de colaboración con agricultores en muchas partes de la isla, con personas de la comunidad donde ya nosotros estamos removiendo distintos tipos de cerdo y hemos sido efectivos protegiendo siembras, protegiendo propiedades, protegiendo inclusive la salud humana obviamente porque estamos hablando de animales que están dispersos por ahí que no están bajo el cuidado que competen para poder consumirse. Doctor, te voy a preguntar ponme la gráfica que tengo atrás ¿puedes ponérmela de pantalla? Para que la gente vea este cerdito que usted está viendo ahí atrás de mí ¿usted no lo ha probado alguna vez? No. ¿Nunca lo ha comido? No. Usted es doctor en este tema le pregunto si alguien dice pero es que lo mismo que pasa con un cerdo normal que puede morderle a una rata que puede pasarle a estos cerdos ¿cuál es la diferencia? Realmente la diferencia es que los cerdos de crianza comercial están protegidos estos cerdos están en la intemperie los puede alcanzar cualquier otro animal pueden ser atacados por ratas pueden atacar a los otros y los cerdos comerciales están en un área restringida lo cual evitamos el acceso de otros animales ¿sí? Pero en mi barrio en Agual yo no veo la área restringida y allí en mi familia matan uno cada mes saludos a la coco allá en los días Sí, efectivamente hay ese tipo de cerdos en barrios como el tuyo pero esos cerdos que consumimos en algunos lugares están también bajo control de la agencia nuestra agencia para alimentar cerdos con desperdicios de alimentos así que esos cerdos pueden ser consumidos ¿la solución a este problema secretario cuál es? Mira, es bien sencillo es hacer los acuerdos de colaboración como han hecho otros municipios otros individuos ¿para cuándo? para ayer para ayer eso se debe haber hecho hace tiempo el municipio tuvo el tiempo para hacerlo no lo hizo ahora las agencias hermanas del departamento de agricultura lo van a hacer con los acuerdos de la agencia federal y vamos a resolver ¿los van a matar con un tiro de gracia? no, eso no tiene que ver con nada de tiro de gracia yo escuché por ahí hasta un tiro yo no sé dónde salió porque eso no tiene que ver nada con eso estas personas son biólogos son especialistas son especialistas en captura muchas veces le ponen un collar de rastreo al alfa ellos llegan donde está la comunidad los duermen los remueven los someten a autonancia a una forma limpia profesional que tiene y cumple con todo lo que tiene que cumplir el trato a un animal justo le daremos seguimiento a esta historia vayan a telemundopr.com y díganme si ustedes comerían la carne de cerdito si usted la comería la probaría si o no que usted haría tiene curiosidad no tiene curiosidad tiene con que que se yo probarlo usted lo ha pensado lo está considerando seriamente o no vaya a telemundopr.com y díganme su opinión si usted la probaría o no lo probaría además monos, serpientes, tarántulas montones de estos animales están en Puerto Rico ahora mismo los tenemos algunos de ellos aquí usted ¿qué cree? ¿qué debemos hacer con la gente que los trae? así que más adelante también les tengo un mensaje a los asesinos de Daisy Berrios y de Ángel Figueroa a ella la mataron hace 19 años y a él hace 12 fui al cuartel general a ver cómo van las investigaciones de sus casos porque la policía empezó a arreglar ahora lo que hace muchos años se había hecho mal pero antes si eres de los que esperan Valeria Guayazo como vieron ha estado trabajando hace un tiempo junto a John Paul Vallenillo y demás el tema de los cerdos vietnamitas lo tocamos ya y también hemos tocado el tema de los animales que llegan aquí como mascotas exóticas y terminan siendo un problema de salud para el país Valeria tú te fuiste tras los monos también ahora hay un grupo de monos en el área de Trujillo Alto que han estado asustando a los vecinos ya sabemos el problema que hubo hace unos años en el área oeste con este mismo tipo de monos así que vamos a ver lo que encontramos desde hace tres meses vecinos de varias comunidades en Trujillo Alto han estado denunciando la presencia de monos en el área salí y vine aquí y él estaba ahí se me quedó mirando un rato fue caminando se estrepa el techo y entonces él menea la rama con vigor pero no podía bajar porque el mono estaba ahí pues se enojó dio en la rama fue donde están las bambúas esas bambúas como usted puede ver están cortadas entonces tomó una bambúa y la lanzó lo he visto ya tres veces esta semana no la he visto pero una vecina a mitad de calle abajo hace dos días lo vio estaba en el patio de ella comiendo guineos ¿te preocupa esta situación? ¿seguro? pues yo tengo esta nena imagínate aquí no la puedo sacar a pasión ni nada los vecinos aseguran que han visto grupos de hasta cuatro monos luego de recibir varias querellas recursos naturales colocó trampas en el área nosotros los acompañamos en la búsqueda de los primates aparenta ser excremento de ellos el caballero dice que en estas matas de guineos se las tumbó aparenta ser excremento de monos y como él dice que lo escuchan en esta área instalamos una trampa aquí ahora y le damos varios días ¿este animal representa algún riesgo para las personas? en realidad no mientras esté suelto no hay un riesgo a menos que una persona trate de capturarlo si un animal muerde a una persona o si hay contacto de fluidos pues hay enfermedades que se llaman zoonóticas que pueden transmitir enfermedades a nosotros o de nosotros a ellos estos monos son de la especie resus los cuales fueron traídos originalmente a la isla para propósitos de investigación científica la Universidad de Puerto Rico tenía una población en el área oeste un encayo Santiago el centro de primates de Sabana Seca también y aparte de otra población de otros monos que como el monopata y el saimiri que se encuentran en Puerto Rico establecidos pero esos monos también en estas áreas urbanas no debe haberlo lo que pasa es que la gente muchas veces los compra para tenerlos como mascotas se le van se le escapan y si son parejas pues Puerto Rico tiene las condiciones adecuadas para reproducirse y para procreerse bien el problema que tenemos es que las compañías de carga privadas privadas que te llevan los paquetes a tu casa traen cajas una caja de 2x2 a veces tiene 200 especies como tarántulas escorpiones y hay un mercado para eso y mientras hay mercado pues siguen trayendo a Puerto Rico especies exóticas incluso peligrosas y venenosas las iguanas son quizás el ejemplo más evidente de cómo una especie invasora logra establecerse se estima que ya hay alrededor de 4 millones de gallinas de palo en la isla o sea que hay más iguanas que gente también se puede observar la presencia de caimanes en casi todos los cuerpos de agua pita una reticulada en el área de naranjito muchísima es la culebra más grande del mundo sobrepasa los 30 pies y se están cogiendo de 17, 18, 12, 15 pies que es muy peligrosa es un animal bien agresivo tenemos la boa constrictor que es un animal es la culebra de mayor adaptabilidad en el mundo y en Puerto Rico una culebra que es brown con manchita ya tú sabes que aquí todo es brown con manchita es bien difícil de identificarles los lugares y la gente las está diseminando por las islas estamos capturando la región de Mayagüez los vigilantes que son muy eficientes los de Mayagüez capturan 6, 8, 10 semanal una vez lo logran capturar si se logra ¿qué sucede con ese animal? ese animal va al centro de especies de nosotros en Arecibo donde se mantiene ahí en espera de que aparezca para darle una segunda oportunidad de vida aunque se considera un animal dañino que podría que podría representar peligro para la gente se lleva allí y si hay una segunda oportunidad de vida en un zoológico se envía a ese lugar visitamos el refugio de especies de recursos naturales en Cambalache, Arecibo aunque la oficina central de la agencia no autorizaron nuestra entrada pudimos observar decenas de animales a través de las rejas de ser capturados es probable que los monos de Trujillo Alto permanezcan en estas aulas hasta el final de sus vidas el zoológico de Mayagüez el parque de las ciencias y el parque de la marquesa que solían recibir a estos animales permanecen cerrados Teniente vamos a plantearlo así de sencillo evidentemente en Puerto Rico nosotros los puertorriqueños no queremos a la isla porque la gente dice yo amo a Puerto Rico yo amo a Puerto Rico pero como yo puedo amar una isla que sabemos que esto va a representar un problema lo traigo y lo suelto por ahí como si nada y esto es un verdadero problema o sea ninguno de estos animales debería estar aquí ninguno de estos animales debería estar aquí la gente los trae no piensa en el daño que puede hacer Puerto Rico no hay antídoto para la mordida de animales venenosos de otras partes del mundo puede representar peligro para la gente que vive aquí como para el ecosistema hay animales de estos que pueden acabar una especie en Puerto Rico ok vamos a plantearle este por ejemplo el escorpión ese y perdónenme que yo enfatice en ese pero es que es el más miedo que yo le tengo ¿cuántos de esos ustedes han cogido? en una caja para darte un ejemplo antes de las navidades había 64 escorpiones aproximadamente en una caja pequeñita donde venían tarántulas donde venían gecos culebras esos animales llegan se reproducen muy bien en Puerto Rico aquí están las condiciones adecuadas con que compren una pareja y la tengan se reproducen muy bien y pues entonces cuando dice muy bien significa que pudiera haber decenas de miles de esos ahora mismo por ahí caminando podría haberlo tanto suelto como las personas en el tráfico ilegal en las tiendas de mascotas y no tan solo en el tráfico ilegal en las tiendas sino por las redes sociales en los clasificados de las redes sociales eso voy porque eso mismo o sea ¿qué pasa? porque aquí se anuncia esto hasta en los clasificados o sea hay gente que se atreve a anunciarlo ven tengo esto y parece que deja chavos así que parece yo a veces me pregunto deberíamos hacer el programa porque las otras veces que lo hemos hecho y hemos tocado el tema es como si dijéramos a la gente sigan compren compren muchos más hace falta viene porque aparentemente gente está dispuesta a comprar y pagar muchos chavos por esto y la ley 223 que es una ley que tipifica como delito grave la posesión de animales peligrosos y venenosos también tipifica como delito grave el permitir a los clasificados anunciar cosas que no se pueden vender pero simplemente la ley porque a tiens vamos a hablar con la realidad o sea la gente dice pues todo eso está escrito en la ley y me meten preso y que sea pero no me voy a coger además de que no han cogido a nadie y lo cogieron a chiste otra vez cuando usted estaba con el senador Miguel Pereira que se puso la serpiente encima la gente hablando de la serpiente de Miguel en vez de hablar de que hay un problema serio de serpientes usted dijo ocho semanales en Mayagüez nada más son capturadas por ellos eso es así ocho y la rana cubana está por ahí y la gente piensa que es un sapito normal y es una rana bien peligrosa sin embargo te puedo decir que desde que se implantó la ley 223 se han caído dos casos nada más y se han caído por algunos tendicimos pero hay gente que está cumpliendo probatoria y pueden cumplir cárcel lo que pasa es que los casos hay que llevarlos acuérdate que ahora no es boleto ahora es tribunal toda persona que tenga ilegalmente animales se expone a ir al tribunal o sea ya no es un boleto que se te va a emitir y no lo paga ahora vas para el tribunal atención es verdad que hay narcos que pagan billetes grandes mira se está saliendo el escorpión mucho dinero ay Virgen se va a salir mucho dinero tranquilo ay Dios mío ustedes lo vieron verdad se cae y se sale ahí no no lo vieron no salió en cámara ay Virgen eso eso lo identifican como una cuestión de estatus en el narcotráfico las personas que tienen mucho dinero invierten mucho dinero también en la compra de animales exóticos peligrosos y venenosos y no hay ay Virgen este y no hay ahora mismo por ejemplo un mercado de eso también y perdón que le pregunte pero es que hay rumores que han corrido por ahí de que hay un mercado de personas que los capturan para revenderlos no necesariamente los capturan no sé si son del departamento de recursos naturales y demás pero yo he escuchado de gente decir eso repetidamente que hay gente que los está capturando y llama a un narco y dice mira tengo tal cosa lo te interesa no sabría decirte a qué se refieren realmente pero sí te puedo decir que hay gente que se dedica a capturar animales ferales animales que están sueltos y los vende tanto aves como reptiles y anfibios bueno esto está a punto de salir yo no sé si usted lo ve pero yo creo que llega hasta ahí si hasta ahí llega si usted está seguro no sé como que lo sabe como que mire Atienza por último y nos tenemos que ir ya a la pausa esa culebra que es una de las más grandes del mundo ustedes cogen 6, 7, 8 toda la semana tenemos un caso ahora mismo de las pitones que están aquí que hay una albina y una reticulada esa reticulada es la culebra que mayor capacidad tiene de crecimiento en el mundo sobrepasa los 30 pies hay una población bien grande gracias a la gente que nos está llamando continuamente y a manejo de emergencia del pueblo de Naranjito se están cogiendo en el pueblo de Naranjito y tenemos que trabajar ese caso también tenemos la boa constrictor que es la que está aquí que está establecida en el área oeste pero la gente se ha encargado de diseminarla por toda la isla porque esta la compran a 20 pesos en el área oeste entonces la traen acá se cansan y la sueltan ya la hemos encontrado en los bosques la hemos encontrado en zonas urbanas y en zonas rurales se le pide a la gente que por favor y hablar del pez león que también está en las aguas o sea que esto yo no sé si debemos hacer esto no hagamos más el programa porque lo que hacemos es decir a la gente mira usted puede comprarse una y la gente dice hey voy a comprarla suelto yo no sé de verdad muchas gracias gracias por el trabajo que hacen yo no sé cómo lo hacen pero qué bueno que lo hacen vayan a telemundopr.com y déjenme saber si ustedes querían probarla ¿probarías? ¿te gustaría probar la carne de los cerdos vietnamitas? sí tengo curiosidad de su sabor o no yo no voy a arriesgar mi salud con esa carne los resultados al final del programa y luego le quiero hablar a unos asesinos que sé que me están mirando en este momento y lo sé le hablo a los que asesinaron brutalmente a Daisy Berrios Torres hace ya 19 años el día precisamente antes de que ella diera luz a su bebé la asesinaron a los que mataron a Ángel Figueroa Maldonado hace 12 años cuando llegaba a su casa escuchen bien asesinos a ustedes van a terminar pagando por sus crímenes tarde o temprano les voy a decir más les están cerrando el cerco vamos a verlo en el séptimo piso del cuartel general de la policía se encuentra la división de crímenes mayores aquí un grupo de 7 investigadores y una sargento tienen una misión específica esclarecer los casos más difíciles de la uniformada desde que se creara en el 2014 la división ha esclarecido 16 crímenes uno de ellos fue el del asesinato del policía Víctor Rivera Torres ocurrido en agosto del 2006 en marzo de 2015 se erradicaron cargos contra los implicados un año después se esclarecerían el asesinato de una joven madre ejecutada a tiros en una gasolinera de Caimito mientras la acompañaba su hijo de 4 años en la actualidad la división de crímenes mayores trabaja en 18 asesinatos de los cuales 2 le llegaron luego de que fueran investigados y reseñados en Jay y sus rayos son los voluminosos expedientes de las investigaciones de los asesinatos de Ángel Figueroa Maldonado y Daisy Berrios Torres Daisy era un asistente dental que desapareció el 26 de junio de 2000 un día antes de que fuera hospitalizada para realizarle una cesárea ya que estaba en su noveno mes de embarazo ese día Daisy dejó a su hija de 8 años al cuidado de su hermana en lo que iba a comprar unos artículos para su hospitalización en algún momento entre las 6 y media de la tarde y las 7 y media de la noche se perdió el rastro de Daisy al otro día su cadáver apareció en lo profundo de un vertedero clandestino en el sector murciélago de beca baja en el curso de la investigación ha aparecido una nueva prueba científica y estamos en la corroboración de esas pruebas se están llevando a cabo entrevistas a personas que son posibles testigos en relación a estos hechos y estamos esperando por unas pruebas que se van a realizar próximamente con el instituto para poder llegar a establecer unos ángulos de la investigación ¿dentro de cuánto tiempo ustedes creen que esta familia pudiera más o menos tener una idea clara de cuándo puedan erradicarse acusaciones? pues realmente yo no te puedo establecer el tiempo porque los casos no se pueden trabajar aquí con prisa y nosotros dependemos de muchos factores pero sí le puedo decir que la investigación está bien adelantada y sí vamos encaminados a hacer unas investigaciones y ya vamos como quien dice cerrando el cerco de esta investigación y posiblemente próximamente se estarán radicando cargos criminales Edwin Padró fue el primer agente en investigar el asesinato con él recorrimos hace dos años los lugares que fueron escenario del horrendo asesinato de Deysi hace 19 años el estado de aquí donde está todo al bulto fue donde apareció el carro de Deysi quemado pues realmente la investigación de Deysi en relación al caso de Deysi llegó aquí en el 2018 aproximadamente en octubre fue que se ven se traía el expediente y se traía el caso como tal a esta oficina el caso de Ángel Figueroa Maldonado llegó a la división de crímenes mayores mientras nosotros indagábamos con sus familiares sobre las extrañas circunstancias que rodeaban su muerte y hay uno de los casos que nosotros nos dio mucha curiosidad cuando empezamos a investigar porque nos parecía que era increíble que alguien pensara que alguien era se podía suicidar con una pistola así o sea literal la escena aparentaba ser bien diferente a un suicidio fue por eso que los padres de Ángel y su hermana nos contactaron preocupados porque el caso se había cerrado como un suicidio cuando el tiro mortal venía desde la nuca en el CDT de Junco el doctor Roque certifica un tiro en la boca que había sido como un suicidio la documentación de Forense no indica lo mismo indica que fue un homicidio con un tiro en la nuca ¿qué propició el cambio de pensar que fue un suicidio o un asesinato? ¿cuál fue específicamente el cambio que hubo en esa mentalidad de esclarecer el caso? no haberse encontrado un arma de fuego es cierto que una de las personas sospechosas no está en Puerto Rico esa información nos ha llegado a nosotros tenemos varios testigos y varios sospechosos que están aquí en Puerto Rico y en el extranjero sí ¿había un seguro de vida en este caso? ¿saben? ¿tienen información sobre eso? ¿se puede hablar de eso? eso es parte de la investigación y es materia de la investigación el agente Manuel Colón es el principal investigador del asesinato de Ángel enfatiza que actualmente se realizan las entrevistas a posibles testigos así como pruebas periciales en ciencias forenses para poder descifrar qué ocurrió aquella fatídica noche del 3 de noviembre de 2006 en la urbanización paseó la ceiba de Juncos en la residencia en donde Ángel convivía con quien fuese su pareja y madre de su hijo que en aquel momento tenía dos años de edad actualmente pues vamos a hacer unos procedimientos relacionados a este caso con el instituto de ciencias forenses para poder llegar a aclarar unos puntos que surgen de la investigación la sargento Karina Ojeda solicita a toda aquella persona que conozca sobre estos dos casos a que se comunique con la división de crímenes mayores de la policía al 787-793-1234 extensiones 2662 o 2663 para que de manera confidencial ofrezca la información que posea cualquier otro dato puede ser la diferencia entre la justicia o la impunidad quiero que sea para los delincuentes que en efecto hay que felicitar a la gente de crímenes mayores de la policía esto está bien cerca si yo fuera ustedes iría a ver si puedo conseguir un acuerdo de colaboración con la policía en este momento porque por ahí eso está bien cerca bien cerca pendiente en nuestro programa le daremos seguimiento tengo un grupo de personas que son diagnosticados con VIH y que llevan años luchando son pacientes de los centros de prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles sexualmente y ellos están aquí porque hay un problema y es que están planteando cerrar los centros donde ellos reciben este servicio y como portavoz del grupo le hemos pedido a uno de ellos que hable con nosotros y nos explique de qué se trata esto y qué servicios reciben ahí ustedes si buenas noches bueno lo que ocurre es que como tenemos fondos federales que son para nuestros medicamentos los cuales no hay que hacer lo que hace falta es que tengamos un sistema de salud que sea consistente con lo que es nuestro cuidado que son laboratorios y ustedes tienen un centro que se dedica a todo eso precisamente que eso es lo que busca son ocho ajates a través de toda la isla y esos centros están planeando cerrarlos hay más de 5 mil participantes de estos centros que están bien tratados y cuidados con sus condiciones y controladas por lo cual no pueden transmitir el virus a otros tampoco y es importante que se les pueda garantizar ese cuidado obviamente son 5 mil los VIH positivos pero con los otros las otras enfermedades suben a sobre 10 mil personas que van a estos centros también en otras organizaciones de base comunitaria también una pregunta Rosa estos centros por qué son tan importantes para ustedes y por qué no están de acuerdo en que se cierren y se les lleve a otros hospitales bueno son muy importantes porque son los centros donde está el personal que entiende y atiende nuestras condiciones de salud es importante tener un médico que sepa lo que es VIH lo que son otras comorbilidades y qué interacción hay entre los medicamentos el personal que ahora mismo nos atiende en los centros es un personal que se ha dedicado a trabajar con personas con diagnóstico positivo que nos entiende que no podemos mentirle porque ya los conocemos hace mucho tiempo son expertos en este asunto y conocen todo lo de este asunto y la sensibilidad es bien importante ellos tienen la sensibilidad y el hecho de cerrar los que están planeando cerrar y que transfieran nosotros o que los vendan aunque dicen que no es una venta es una venta la realidad del caso es que no sabemos quién va a garantizar los servicios y en este momento histórico de Puerto Rico con la situación del plan vital si nosotros nos quedamos tan bien sin el servicio de los CPT sería un desastre y algo bien importante y perdona que te interrumpa en estos centros también se tratan las personas que tienen tuberculosis cómo tú vas a mezclar personas con tuberculosis con una población general o sea es un asunto muy serio si fueran a hacerle un llamado al secretario de salud cuál sería mirando a qué cámara esta o aquella o aquella sería que no nos cierren los centros porque de ellos depende nuestra salud además de eso tú le cambias la rutina a un paciente que está infectado con veche que también tiene problemas mentales y el paciente se te va a hacer un 8 por favor no lo cierren porque yo vengo del centro de Mayagüez y para dónde vamos a coger los de Mayagüez si los centros más cercanos a ese son acá en San Juan bueno si es el gobernador queremos emplazar al gobernador públicamente que nos reciba que se siente con nosotros porque tenemos alternativas no es necesario el cierre regresamos gente esta noche a las 11 verla y después que yo la vea si la quieren cremar que me la cremen investigando el asunto del hijo que quiere ver el trono del padre en lares John Paul Carlos Papo Pagan hemos estado detrás de un informe que dicen que él somete sobre las labores que él realiza para esta oficina que él corre de la montaña para la cámara de representantes llevamos más de un mes pidiendo estos informes finalmente hemos tenido acceso a ellos nos dieron acceso al documento no pudimos sacarle fotos ni llevárnoslo pero lo pudimos ver como por un espacio de 40 minutos lo que queremos hacer queremos emplazar a Carlos Papo Pagan para ver si durante esta semana nos conseja una entrevista porque tengo preguntas para usted señor Pagan usted está corriendo para la alcaldía de Helares sería bueno que responda a estas preguntas y le diga a su gente de Helares tenemos unas cuantas preguntas porque ya es contrincante suyo nos dio una entrevista by the way pero usted no y además queremos preguntarle sobre unos informes es más una pregunta Papo Pagan usted nos autorizaría a ser público porque no autoriza a la cámara representante a que se publiquen los informes de los trabajos que supuestamente usted hace que eso es todo vamos a preguntarle unas cositas y que porque el hijo del alcalde tiene que me imagino yo responder por el supuesto trabajo que hace para la cámara pero la semana que viene tenemos todo el resumen del informe del trabajo que realiza este gran servidor público Papo Pagan da una entrevista si vas a correr para el alcalde ¿no? te quedan dos minutos para ir a telemundopr.com y decirme si tú te interesa probar la carne de cerdo vietnamita o no eso no es ni loco ve a telemundopr.com 3.385 personas participaron y este resultado comería usted lo quiere probar tiene curiosidad de probar el cerdo vietnamita 90% la gente dijo que no telenoticias lo próximo buenas noches